quieres saber qué fue lo que cocine hoy hoy cocine algo riquísimo y delicioso así de que acompáñenme en este momento te voy a enseñar qué fue lo que cocine cocine algo rico y delicioso miren les voy a enseñar ya están listos 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 para comer ahorita voy a sacar dos para que lo miren que son estos voy a sacar dos adivinen que son estos adivinen que son estos miren aquí miren son chuchitos para los que no conocen para los que no conocen son chuchitos están hechos con masa salsa o mole o recado como otros dicen y pollo envueltos en hojas de mazorta miren miren pues delicioso rico es que ya está un poco frío este es pollo miren este es pollo riquísimo delicioso estos son los que cocine hoy se llaman chuchitos para los que no conocen se llaman chuchitos y están riquísimos delicioso si alguien quiere regalarme o vender chuchitos o tamales tiene que agregar mucho salsa porque a mí me gusta mucho salsa ya siquiera sólo para mí buen provecho te voy a enseñar el otro para que miran que a mí me gusta mucho la salsa miren bastante salsa bastante salsa con pollo grande también es que a mí me gusta así yo no quiero pollo chiquito tampoco poquito salsa